Hola amigos de Postres con Ixchel, hoy les tengo la receta del postre por excelencia de la cuaresma una capirotada básica y sencilla la cual puedes ir agregando ingredientes a tu gusto esta receta clásica que preparaba mi abuelita me trae solo lindos recuerdos así que te la comparto lo primero que haré un día antes es cortar en rebanadas 6 bolillos procura que las rebanadas sean del mismo grosor puedes usar también telera o como dicen en algunos lugares michas o incluso baguette vamos a dejarlo al aire libre para que se endurezca por completo y claro que también puedes usar el pan tostado que ya venden para capirotada eso te lo dejo a tu gusto y miren al día siguiente ya mi pan está bien duro hay varias opciones en este momento puedes freírlo en manteca de cerdo pero debe estar el pan super duro para que no absorba tanta grasa también puedes untarles mantequilla y dorarlos de ambos lados y si me dices sabes que Ixchel yo no quiero que tenga nada de grasa o estén fritos pues puedes ponerlos en el horno con muy poquita mantequilla para que queden doraditos a mi y en mi casa nos gustan fritos ya sea con manteca o mantequilla así que los haré de esta forma y por este lado voy a calentar un litro y medio de agua y voy a poner dos conos de piloncillo que son alrededor de 450 a 500 gramos también pondré dos rajitas de canela un cuarto de cucharadita de semilla de anís que le da un sabor delicioso o puede ser un anís estrella y por último tres clavos de olor voy a cubrir y esperar un ratito a que el piloncillo se disuelva y miren por aquí ya se disolvió el piloncillo a mi me gusta esperar un ratito así destapado para que comience a espesar un poquito y se concentren más los sabores después voy a colar para retirar las especias y por este lado voy a tostar una taza de cacahuate natural sin sal puedes hacerlo también en el horno a 180 grados centígrados alrededor de 8 a 10 minutos o como yo en este sartén solo no hay que dejar de mover y unos minutos después cuando comience a soltar su aceite y a tostarse vamos a retirar haremos lo mismo con una taza de nuez y con estos ingredientes listos comenzamos a hacer las capas de laca pirotada si tú tienes una ollita de barro en casa pues se ve mucho más lindo este postre si no puedes hacerlo con cualquier refractario voy a poner primero una capa de pan tostado y a remojar con suficiente jarabe para que el pan absorba pondré también una capa de cacahuate tostado y otra capa de nuez repartiendo sobre todos los panes también pondré un poquito de pasitas si no te gustan hay que omitirlas o sustituye por arándanos y por último una capa generosa de queso yo estoy usando queso fresco pero usa el de tu preferencia puede ser panela y también sabe muy rico con queso cotija ese ligero sabor saladito queda perfecto para esta receta pondré un poco de jarabe por encima de todos estos ingredientes y voy a repetir otra capa de la misma manera y como les comentaba esta es una capirotada muy básica con los ingredientes principales pero puedes agregar también coco rallado y grajeas de colores aquí en casa no nos gusta con esos ingredientes pero ya saben que la capirotada no se hace igual en dos casas también he visto que agregan plátano o plátano macho frito cuéntame cómo la preparas tú y pondré una última capa en total hice tres capas y al terminar voy a poner suficiente jarabe por encima que sigue calientito voy a cubrir con papel aluminio una media hora para dejar que el pan absorba muy muy bien y así de simple quedó esta rica capirotada clásica con jarabe de piloncillo si ven tiene suficiente líquido y dejé alrededor de una taza y media sin usar para que al servir cada quien pueda ponerle a su gusto y ahora sí es momento de servirnos y la verdad es que este es un postre que disfrutamos mucho en casa y aunque cada región lo hace de diferente manera y cada persona también esta para mí es la más básica y deliciosa y amigos muchísimas gracias por llegar conmigo hasta el final no olvides suscribirte y regalarme un like y nos vemos para la próxima con otra deliciosa receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!